Hola, bienvenido. ¿Te gustaría conocer cuál es la dosificación por volumen para un concreto con una resistencia de 3.000 libras por pulgada cuadrada? Quédate a ver este video hasta el final. DOSIFICACIÓN Cuando utilizamos la palabra dosificación, hacemos referencia al procedimiento empleado para cuantificar los materiales que serán utilizados en la mezcla. Es primordial destacar que la medición debe hacerse de la manera más precisa posible. El procedimiento debe garantizar que las cantidades de materiales que serán suministrados en la dosificación utilice unidades o patrones de medida apropiados con el fin de obtener las propiedades requeridas para la mezcla en su manejabilidad y resistencia. La proporción por volumen corresponde a un tipo de concreto 1, 2, 3. Significa que por cada volumen de cemento se debe agregar dos volúmenes de agregado fino y tres de agregado grueso. La resistencia a la compresión de esta proporción corresponde a 3.000 libras por pulgada cuadrada, 211 kilogramos por centímetro cuadrado o 20,7 megapascales. Los materiales necesarios para elaborar un concreto son. Primero, cemento Portland. Segundo, arena como agregado fino. Tercero, grava de tres cuartos de pulgada como agregado grueso. Cuarto, agua como componente esencial para la mezcla. Es importante resaltar que el agua utilizada se encuentre libre de sustancias como aceites, ácidos, materia orgánica y sales. Y quinto, para la dosificación por volumen se requiere un pote de 19 litros o 5 galones. La dosificación para un bulto de cemento es la siguiente. Primero, un bulto de cemento Portland de 50 kilogramos. Segundo, cuatro potes de arena que corresponden a 0,08 metros cúbicos. Tercero, seis potes y medio de grava, tres cuartos de pulgada, que corresponden a 0,12 metros cúbicos. Y cuarto, un pote y medio de agua, correspondiente a 26 litros. Esta proporción por volumen corresponde a 0,14 metros cúbicos de concreto con una resistencia a la compresión de 3.000 libras por pulgada cuadrada. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. La dosificación para un metro cúbico de concreto es la siguiente. 7 bultos de cemento Portland, que corresponden a 350 kilogramos. 29 potes y medio de arena, que corresponden a 0,56 metros cúbicos. 44 potes de grava, tres cuartos de pulgada, que corresponde a 0,84 metros cúbicos. Y nueve potes y medio de agua, correspondiente a 180 litros. El concreto con esta proporción se encuentra especialmente diseñado para fundir columnas, cimentaciones, vigas, lacas, pisos y cualquier elemento de concreto estructural y no estructural, que sus características de diseño requieran una resistencia a la compresión de 3.000 PSI. Una vez se ha realizado la proporción por volumen, los materiales se deben integrar de manera uniforme, utilizando un sistema de mezclado que garantice una mezcla homogénea. El sistema de mezclado es aquel que permite integrar los materiales en orden. Asimismo, se debe garantizar su integración y que en este proceso no se produzca segregación. Los sistemas más utilizados en el proceso de mezclado son sistema de mezclado manual, procedimiento que se hace con palas o palustres, y el sistema de mezclado mecánico, procedimiento que se efectúa con una mezcladora de motor. Antes de realizar la dosificación del concreto, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Aunque la dosificación por volumen es un procedimiento que se realiza con bastante frecuencia en los concretos producidos en obra, es muy importante revisar todas las consideraciones reglamentarias en lo que respecta al concreto estructural, expresadas en los códigos o normas técnicas de construcción de cada país donde vaya a ejecutar el proceso de dosificación. Uno de los procedimientos más recomendados por los códigos o normas técnicas de construcción para la producción de concreto en obra es la dosificación por peso. Esta requiere que todos los materiales deben ser pesados en básculas debidamente calibradas con el propósito de producir con la mayor fidelidad el diseño de mezcla. Este es definido por profesionales o por los laboratorios de concreto. Son los encargados de evaluar los materiales específicos del proyecto y determinar sus proporciones, para lo cual pesan cada uno de los componentes de la mezcla teniendo en cuenta la densidad, porcentaje de humedad, entre otras características propias de cada material. La mayor exactitud en la mezcla se consigue con este procedimiento. Es importante aclarar que este procedimiento de dosificación solo podrá ser utilizado en elementos de concreto en los cuales los requisitos de diseño y mezcla no sean muy estrictos. Las dosificaciones presentadas anteriormente sirven como referencia y se obtendrá una resistencia aproximada si se mantienen todos los cuidados en relación a la proporción de los materiales, tamaño, limpieza y calidad de los mismos. Cuando las especificaciones del concreto requieren lograr altas resistencias o que se garantice una mezcla uniforme, se deberá recurrir a un concreto premezclado de una central de mezclas o solicitar un diseño de mezcla. A continuación, mencionaremos algunas formas incorrectas de medir los materiales para la mezcla. Paladas, baldes de construcción, carretas y cualquier otro recipiente que no tenga equivalencia con un bulto de cemento y que no sea posible controlar la proporción por volumen. Asimismo, es importante mencionar que nunca se debe adicionar el agua con manguera. Este procedimiento no garantiza una medida adecuada para la correcta resistencia del concreto. Y finalmente, podemos mencionar que después de mezclar todos los materiales y colocar el concreto, comienza el proceso de endurecido, alcanzando una resistencia máxima a los 28 días, siempre y cuando no se haya utilizado un aditivo acelerante para la mezcla. Gracias por vernos. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Si te ha gustado este video, déjanos un like y tus comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros videos.